A las carreteras mexicanas amigos, nuevamente pues hoy tenemos aquí este camión impresionante International Durastar, en esta vez pues lo tenemos con un chasis de 4x2 o me parece que es un 6x2 tenemos un motor de 625 caballos de potencia, es un Caterpillar y tenemos una impresionante transmisión de 18 cambios por lo que es un camión pequeño, pero de pequeño solamente tiene pues el cuerpo, porque internamente esto es una bestia esto es una máquina, es una máquina de matar impresionante amigos, hoy vamos a llevar troncos tenemos este doble remolque, nos vamos directamente para Chihuahua, Parral, Chihuahua amigos estamos aquí en Durango, Gómez Palacio, 23 toneladas de troncos, vamos para Parral, Chihuahua, chequen el mapa son 340 kilómetros de ruta, estamos aquí pues en, si es Durango verdad, discúlpenme la ignorancia puede que a veces me equivoque y pues nos vamos a ir por esta parte recta las partes más curvas las tengo guardadas especialmente para los directos vamos a estar haciendo muchos directos, entonces vamos a arrancarnos amigos, chequense el interior por aquí tenemos un pequeño bug, pero pues no hay problema, es un error mínimo esta es una versión de día y no tenemos dormitorio, miren ah no es cierto eh, si es real, quiero que chequen esto no, no se crean, es falso, este es nada más como un difusor de aire, algo así no, un alerón aerodinámico, o sea que no tenemos camarote como se muestra pero pues vámonos amigos, vamos a ver de que es capaz este camión es una bestia, es una máquina de matar impresionante eh me encanta este camión, saben que lo hemos grabado muchas veces me gusta mucho como está hecho, Cerritos hizo un trabajo bastante bueno y pues vamos a empezar ¿no? troncos, estamos aquí en el Ox, en la gasolinera vamos a sacar el camión 341, yo creo por acá porque es más directo nada más me abrió un poquito para poder salir bien pero ya me están cambiando la ruta ¿no? vamos a ponernos por aquí y esperar el verde, vean un zurito, ahí va un zurito me alegra eso, me gusta eso que te encuentras tráfico mexicano ya no es el típico de siempre estadounidense aunque pues en México el tráfico estadounidense también es es casi lo mismo ¿no? solo con algunas excepciones pero pues vean, por ejemplo este Peereville 3 es un 579 en México casi no te los vas a encontrar eh yo he tenido la oportunidad de ver unos cuantos a lo mejor uno o dos aquí en México no me salte el semáforo, estaba en verde wow, es que tarda mucho en arrancar y aunque tenemos un otro buenísimo tarda en arrancar y pues ya cuando fui para Estados Unidos allá por marzo, pues ahí si vi muchos de esos ¿verdad? pero aquí en México es difícil que te encuentres Peereville de los nuevos ¿eh? de los viejos pues como quieras si te puedes encontrar varios varios de los 379 y 389 eso si no porque pues estos son los nuevos también mucho 359 la verdad es que son camiones muy bonitos muy padres pero lamentablemente pues están mal cuidados ¿no? muchos de ellos están en mal estado pero pues igual y si te los encuentras también mucho W900 si me ha tocado ver yo salgo poco a carretera vean aquí tenemos el que del que estábamos hablando aquí lo tenemos como que le estoy invadiendo un poquito su carril ¿no? vean me gusta mucho como se ve el negro con el cromo hace una muy muy buena combinación ¿y por qué se detuvo aquí esta escalera? vámonos no hay tiempo que perder amigos vean un Mustang el autobús Iris Ari 8 muy mexicano ah no miren no le estorbábamos solo que él también va derecho ¡ozo! Saltillo Monterrey vean si nos vamos derecho llegamos a Monterrey autopista Saltillo cerrada a 250 metros uy aquí nos van a cerrar el carril o no camino cerrado vamos a ver en si se mantiene el carril solamente con cuidado por nuestro carril para no tumbar los postes ni pegarle a nuestro compa de Alpura leche Alpura para los que sean de otro país pues Alpura es una empresa que se dedica pues a trabajar con lácteos vaya hacen productos lácteos principalmente leche y pues derivados ¿no? derivados que serán pues como bebidas con cierto sabor como vainilla fresa chocolate algunos jugos creo que también hace jugos cítricos como de naranja ¿no? algo así me parece tiene mucha relación ¿verdad? ambos productos bien ya salimos al campo y pues por aquí empezamos a ver alguno que otro restaurante ven una escuela un autobús escolar acá en el norte según me han contado hay mucho autobús así de los United autobús escolar amarillo yo estoy en una parte pues un poquito más céntrica ¿no? yo soy del centro uy epa yo soy de Aguascalientes específicamente así que pues cuando veo un autobús de esos pues como que ese es un poquito raro para mí ¿no? bienvenidos caminos y puentes es lo que decía ¿no? Chihuahua vean ya nos están poniendo la cuota para Chihuahua wow no había venido para Chihuahua aquí en el mapa ¿eh? es un lugar desconocido para mí disminuye a su velocidad uy tenemos topes aquí no no son topes son reductores de velocidad por aquí me voy a pasar por aquí por la izquierda yo sé que no es para uy permíteme ya me pasé yo sé que por ahí no es para camiones ¿verdad? pero es multimodal de hecho también se pasan por ahí los camiones se pasan sobre todo por la derecha pero pues también hay multimodales ¿no? y quiere decir que cualquier vehículo entra por ahí así que vean como se empieza a poner todo más montañoso la vegetación cambia de hecho también nos vamos a ir ya para Nayarit nos vamos para Nayarit amigos para la playa nos vamos a la playa a ver qué tal se pone Nayarit yo en la vida real pues he ido varias veces para allá para Nayarit y pues para Jalisco también porque son estados diferentes y Puerto Vallarta creo que es el que está en Jalisco y Nuevo Vallarta creo que es el que está en Nayarit en Tepic discúlpenme la ignorancia pero hay un puente hay un puente que en cuanto lo cruzas ya estás en otro estado ¿no? muchos sabrán de qué parte estoy hablando muchos habrán pasado por ahí y hay unas carreteras muy emblemáticas en Nayarit ya cuando vas llegando a la playa te toca cruzar como una selva una especie de selva camino muy muy selvático muchísimas curvas como una hora de puras curvas y pues si llega a ser peligroso si si no se saben controlar bien por ahí hay mucho tráfico todo el tráfico pues es de gente que va a turistear todos los vehículos bueno en su mayoría pues van familias completas ¿no? y van autobuses también así como estos pues de muchas empresas autobuses turísticos y pues todos van a la playa hay muchas playas ¿no? ya cuando llegas ahí pues se derivan muchas playas que este de gente de gente me acuerdo las varas sayulita hay varias playas derivadas mientras vas avanzando pues vas llegando a otro y a otro y a otro ¿no? pero pues por ejemplo llegas también al malecón ¿no? y a la zona hotelera donde están pues los mejores hoteles y luego está el aeropuerto y el centro de la ciudad y un centro comercial y el puerto un embarcadero una parte muy padre donde está un centro comercial y este pues desde el centro comercial puedes ver el puerto y ves que van llegando unos unos cruceros gigantescos ¿no? y está bastante padre eso Chihuahua bienvenidos a Chihuahua el estado grande ¿en serio así dice? la vida real un poco gracioso pero la verdad es que sí lo es estamos en Chihuahua amigos creo que en la vida real nunca he estado en Chihuahua creo que no lo sé a lo mejor sí ¿no? sí creo que sí una vez nada más que me tocó venir a carretera en en o sea por tierra terrestre a lo mejor sí pasé por aquí Jiménez si está larguito el viaje ADO aquí tenemos autobuses de oriente ADO llega hasta acá arriba creo que no sí no 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 ADO es más del Bajío más de la zona Bajío del Valle de México zona céntrica que sería Morelos Hidalgo Cuautla ¿no? Puebla Tlaxcala Hidalgo Morelos Estado de México Toluca Puebla todas esas partes Oaxaca por ahí es Guerrero esas son las partes por las que suele andar ADO como el hombre lo dice pues en el oriente ¿no? Ley Ley según esto es un supermercado norteño yo no conozco muy bien la empresa porque pues donde yo vivo no lo hay yo no vivo en el norte yo vivo pues debajo de Zacatecas es donde está Aguas Calientes bienvenidos a Jiménez aquí vamos a frenarle porque uy no epa sí le dimos sí le dimos un llegue le dimos un besillo así que pues mete el amigo es que ¿saben por qué se frenan de golpe? porque el juego trae un limitador de velocidad puesto en cada zona del mapa entonces de repente cambia bueno ahorita aquí vamos en la carretera ponle que el limitador estuviera no sé 90 kilómetros por hora entramos en la ciudad y lo bajan supongamos que a 30 ¿no? o a 40 entonces el tráfico lo que hace es bajar drásticamente su velocidad pasar de de 90 para 40 en un tirón en un segundo lo más rápido posible es por eso que se frenan así de golpe y vean como el letrero nos tapa la luz roja aquí en el semáforo wow muy angusto aquí el carril este es el a novenezas de tres guerras wow y por aquí me tengo que ir por la derecha dame chance amigo dame chance no miren aquí me voy a tener que parar discúlpenme vamos a poner las intermitentes porque me tuve que parar dame chance por favor gracias yo no sé a cuántos estuve aquí atrás ganó más a dos ¿no? yo pensé que era más adelante pero no wow bueno vamos bien es que no me puedo permitir bueno aparte de que hay una pared invisible no te dejan seguir más no iba a poder irme por allá pero en caso de que se pudiera no estaría dispuesto a irme a retornar no sé 100 kilómetros más 200 kilómetros más es lo que pasa cuando recién empezaba a jugar el juego mi primer día todavía recuerdo mi primer día de Euro Truck con mi con mi cartonera una computadora pues bastante sencilla con mi cafetera andaba jugando el Euro allá por las Europas y me pasó eso me pasó que un par de veces me me salté el GPS y me fui a retornar varios kilómetros pero pues ahora ya que comprendemos más el GPS ya nos pasa mucho menos ¿no? troncos 23 toneladas de puro tronco ¿qué van a construir? no lo sé alguna casa de alguna cabaña ¿no? alguna casa de campo me imagino wow bien ahorita estamos en tiempo de frío y como que mi PC está mucho más fluida por el frío si ya le tengo que hacer una limpieza no sé si formatear ¿verdad? no creo que me convenga pero hacerle una respectiva limpieza y dejar solamente lo que necesito ¿no? eliminar todo el caché y todos los archivos basura optimizarla un poquito ¿verdad? y pues bajarle un poquito la calidad gráfica al juego porque pues como que si se se traba un poquito y ya no está en las mismas condiciones que cuando la compré ¿verdad? ya se alienta un poquito más y aparte tengo que darle su limpieza físicamente abrirla quitarle el polvo cambiarle la pasta térmica ¿verdad? y pues darle su mantenimiento que ya le toca vean aquí ya se empieza a laguear también ADO autobuses de oriente la línea más confiable ah no es esa ¿verdad? ¿cuál es el eslogan? ¿esa eslogan de cuál empresa es? aquí me voy a cambiar de carril ahí te voy amigo uy muy cerca muy pegado eh muy pegado le aventé el remolque parral chihuahua alguien ¿alguien es parral? ¿alguien es chihuahua? comente bajando marchas improvisando ¿verdad? a lo mejor no es la mejor técnica a lo mejor no sé marchar perdón marcha bajar marchas adecuadamente pero pues le hago el intento ¿no? ¿este monumento será real? ¿alguien que sea de parral? puede que esta zona esté muy realista y yo no me he dado cuenta entonces comentenme si esta zona es real me imagino que sí eh quiero pensar que sí me acuerda me recuerda a san luis cuando iba a san luis hay una zona muy parecida en la entrada puente río parral bien el primer puente descubierta ciudad de parral oficialmente amigos bienvenidos a parral este es otro México y yo digo yo digo que México del norte a comparación del México del sur pues es un mismo país ¿no? pero pues a final de cuentas son culturas muy diferentes y costumbres muy diferentes economías muy diferentes y pues yo digo que sí existen muchas diferencias ¿no? la gasolina en el norte está a 12.90 a 13 pesos el litro desde el centro para abajo está a 19.60 creo hoy amaneció a 19.60 pesos un litro y aparte de que en el norte pues ganan mucho más en el norte tienen ingresos mayores así que no lo digo yo lo dice la ciencia ¿no? bien yo estoy en medio ni en el sur ni en el norte ¿no? pero pues el precio de la gas si me tocó ya muy muy choteado muy fregado ¿no? ni modo llegamos a la maderería no miren no sé que vayan a hacerle cualquier cosa ¿no? cualquier cosa que el cliente final desea hacer con la madera simplemente estamos resurtiendo su su maderería ¿no? es material y ya no no es un proyecto específico entregamos excelente 13,618 pesotes ¿es mucho para una entrega? si lo es por aquí lo tenemos ya amigos descargado pasó el tiempo 5.23 de la tarde y pues por aquí nos entregaron el camión ya acomodado listo para otro viaje pues bueno amigos yo me voy a descansar un rato aquí a alguna cachimba cerca alguna zona de descanso o algún hotel ¿no? algún motel no lo sé hotel ¿verdad? sí y pues listos para el próximo viaje nos vemos en próximas rutas de autobuses y directos próximamente amigos en Twitch Happy Trucking Happy Trucking